Los 5 mejores muebles de televisión para tu hogar. He comprado el soporte televisión ruedas de Erfiver para mi televisión de 27 a 60 pulgadas. Estoy muy contento con el producto. Es muy robusto y estable, con una capacidad de carga de hasta 40 kilos me gusta mucho que pueda ajustar la inclinación y la altura para obtener la mejor posición para ver la televisión. El montaje es sencillo y se ajusta a la mayoría de los televisores con una besa de hasta 400 x 400 mm. El soporte se mueve fácilmente gracias a las ruedas con freno. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomiendo este producto a otros. Acabo de comprar el Home Heavenly marca registrada mueble Televisión Salón, Wai, fabricado en Europa y estoy muy contento con mi compra. Es un mueble de televisión con un amplio espacio de almacenamiento, ideal para guardar todos mis dispositivos electrónicos. El diseño es moderno y elegante, con un acabado blanco mate. El material es robusto y estable, lo que me da mucha seguridad. Estoy impresionado con la calidad de este producto, es de primera clase. Me encanta el diseño y la funcionalidad de este mueble de televisión. Definitivamente lo recomendaría a otros. Me encanta el Mio Shome, Mueble Televisión Salón Mesa para Televisión. Es un mueble moderno y elegante que encaja perfectamente en mi salón. Está hecho de una combinación de madera de robles o nouma y blanco, lo que le da un aspecto moderno y sofisticado. La mesa es lo suficientemente grande para mi televisión de 50 pulgadas, y hay mucho espacio para almacenar mis dispositivos electrónicos. El montaje es fácil y rápido. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que busque una mesa de televisión moderna y práctica. He comprado el Iris Oyama, Bureau, Domoe de Televisión barra Mueble de Televisión con Estante barra Mueble de Televisión Madera, Modular y Televisión hasta 52 pulgadas, Oficina, Casa, Televisión Cabinet barra Shelf, BAT 150A, Roble Blanco. Estoy muy contento con mi compra. El diseño es moderno y elegante, y el mueble se ve muy bien en mi sala de estar. El material es de buena calidad, lo que me da la seguridad de que durará mucho tiempo. El montaje fue muy fácil y rápido, y todas las piezas encajaban perfectamente. El precio es muy razonable para un producto de esta calidad. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomendaría a otros. Acabo de comprar el módulo de comedor Kyoto de color blanco Artic y Roble Canadian. Estoy muy contento con mi compra. El mueble es de muy buena calidad, y se ve muy elegante en mi salón. Las medidas son perfectas para mi espacio, y la combinación de los colores blanco, y Roble le da un toque moderno y sofisticado a mi salón. Además, es muy resistente y duradero. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomiendo sin dudarlo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.